En este bloque del programa muchachos voy a regalarles una entrevista que conseguimos con los amigos invisibles, estos venezolanos que están celebrando 18 años de vida musical pues lo celebraron de una manera particular en nuestro país, una gira que les permitió llevar su show de aniversario por los principales lugares de Venezuela, Caracas, Maracaibo, Valencia, Maracay, Puerto la Cruz, Puerto Ordaz, entre otros. En su estadía en Valencia nosotros conversamos con ellos y le vamos a llevar un poco de este nuevo aniversario de la agrupación y por supuesto nos hablan acerca de los nuevos proyectos que vienen los amigos invisibles, por supuesto dándole promoción también a su más reciente éxito que es todo un boom en Venezuela titulado Mentiras. Los amigos invisibles hoy aquí en MP3. ¿Qué pasó brother? Aquí Armando de los nuevos invisibles, un saludo para MP3, no nos cambien. Mira qué pasó, aquí estamos de Valencia, nosotros somos los amigos invisibles firmando autógrafos. La historia de la humanidad, un saludo a MP3. Vaya. El disco comercial es... Bueno, una de las ideas era hacer como pequeños comerciales de productos inventados, ¿no? Y teníamos la idea de hacer como un merengue pero pesado, entonces, no sé, este disco es un poquito más rockero que los anteriores, entonces, pero había que meterle la parte latina también, entonces, arrancó la música y era como un merengue y dijimos, bueno, merengue killer, ¿por qué no? Y ahí salió. Y ahí salió, así sencillito. Este disco tiene un bossa, tiene una salsa, tiene ese merengue killer, tiene un wave por ahí que es la primera vez que lo hacemos, tiene una especie de... ¿cómo se llama? Un afrobeat también que estamos como... que metimos allí y mucho funk y mucho house, ¿no? Pero principalmente creo que es que nos guste inicialmente y que sea bailable, ¿no? Que sea una fiesta. Este disco nuevo de Los Amigos Invisibles se llama Comercial, tenemos ahí a Natalia Lafourcade, Jorge González de Los Prisioneros, Argenis Brito, el señor Coco, Notalpanas y Funk de Chile, todos se lo mandamos por MP3, los panas lo devolvieron, la nueva tecnología hace que los artistas podamos colaborar sin la necesidad de estar todos en estudio. Valencia, la capital del estado Carabobo en Venezuela, fue donde Los Amigos Invisibles visitaron un centro comercial muy importante para compartir con sus fans, con los amigos y por supuesto con los medios de comunicación. Fue un día donde regalaron stickers, donde regalaron postales, firmaron franelas o por supuesto promocionaron su más éxito que se llama Mentiras y hablaron de lo nuevo que traen Los Amigos Invisibles. Esa misma noche realizaron un concierto en un importante hotel de esta ciudad en Venezuela para promocionar este nuevo disco y por supuesto celebrar sus 18 años, que también van a ir de alguna manera presentando en importantes países en Latinoamérica. Ya en Estados Unidos, en Miami, en Nueva York hicieron lo propio, donde recibieron una aceptación muy buena y por supuesto hay otros países importantes del continente que van a tener la oportunidad de compartir con Los Amigos Invisibles y ver en vivo este nuevo aniversario de los muchachos, 18 años. Así que todas las felicidades para la agrupación venezolana, que sigan los éxitos, que sigan compartiendo con nosotros aquí en MP3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!